Hola, soy Caterine Granados y otra vez desde este lunes 27 de abril a las 9 de la noche por Telemedellín regresamos con el programa de frente del Consejo de Nuestra Ciudad. Queremos que ustedes nos digan cuáles creen que deben ser las prioridades de Medellín en su plan de desarrollo después de la pandemia. Aquí pueden opinar, los estamos escuchando desde el Consejo de Medellín. ¡Gracias!